¿Fruti engancha? 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 ¿Fruti? Ahí, ahí extendido, movilizate bien largo, voy una vez a cada mano, ¿vale? Bien larguito ahí. Me quedo a un lado, tenete ahí una pierna, tratar de mirar arriba, otra mano en el piso. Más que por los vídeos, yo voy a ponerlo por la ruta de pase que yo le puse a la foto a cada jugador. ¿Ah, qué? ¿Ya se te? Muy bien. Bueno, yo se la puse un poco. Tengo boca abajo, esa, mi boca abajo, empezamos a abrir ya, manos abiertas, paso a cada lado. Y eso, me quedo a un lado. Cuidate, manténé. ¿Cambio? ¿Sabes que no sé? Yo le dije la charla. Le dije la charla que está en el equipo propio. Pero no sé si le voy a poner la ruta. Seguramente debe ser la de equipo propio. Eso, ya te doy un poquito. Dale, más bien atrás. Me extiendo bien. Eso, dale. Esquieto grande, izquierdo atrás. Un poquito de gato contento, gato enojado, lo conocemos ahí. Dale, un poquito más. Te extendés. Bien. Bien. Bien adelante. Movilizo bien adelante y bien atrás. Movilizado bien adelante y bien atrás. Ahí, dale. Eso es. Dale. ¡Gracias! ¡Gracias! Perfecto, moviliza hay, vamos a trabajar un poquito de la rotación Vamos a trabajar una rotación ahí Vale, 10 al brazo, 10 al otro Eso es Perfecto, moviliza Vamos a hacer un poquito de fierro Vamos a hacer tren superior, tren inferior Un circuito de fuerza Vamos a necesitar que la gente que jugó el otro día os avise, lo vaya quizá regulando un poquito mañana un día que si no hay más raro cuando hacer fútbol así que la prioridad va a ser mañana en la exigencia física y tenemos que llegar bien para mañana bien, completá, te parás vamos a ir con una sentadilla en el lugar muy cortito movilizá, dale 10 cortitos ahí eso es bien 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 bien, vamos a ir con estos lados cortito, voy adelante pollo, rodilla, adelante, 10 vamos a ir con los lados bien, vamos a ir con los lados bien, como los lados y eso Eso, completo. Estiro un poquito de cuádriceps. Cambio. Bien, vamos a avisar un poquito. Dale, dale, bien. Ahí. Uno, dos. Eso, vamos a activar ahí. Dale, cuatro, cinco, seis, tres. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Todo el sentido del equilibrio. Bien, movilizo atrás. Ahí. Dale, uno, diez ahí, dos, tres, cuatro. Un poquito. Seis. Ahí es. Vamos ya. Vieron caductores. Ahí abierto. En cubrillas, con piedras. Eso. Eso. Bien. De ahí activo. Dale, afuera. Dale, va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Tres, ocho, seis. Tres. Tres, cuatro, ocho. Nueve, diez. Pausa. Tres, punto ya. Un poquito de gluten. Ahí, donde quieras, esta el lado, si querés. ¿No oídos? Bien. Eso, voy adentro a forzar ahí. Una, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis, siete, diez, ocho, nueve, diez, diez, pausa, unas, dos,ra, dos, cuatro, cinco, seis, seis, ocho, nueve, diez, ocho. y dale, hay un skipping, el skipping toma el peso dale, dale, dale eso, frontal, ahí, dale dale uno frontal, ahí, uno frontal también eso, dos a cada pie frontal eso, eso, bien, bien pausa, y más ojas Listo, cortito una activación, dale, frente, espalda, izquierda, derecha, dale, todo ¡Gracias por ver el video!